Hola, mira, el letrero de afuera que estás buscando una chica está aquí Hoy les voy a dar unos consejos para conseguir trabajo en España No es una fórmula mágica, pero con estos consejos podrás tener más posibilidades de conseguir empleo Mi primer consejo a la hora de buscar trabajo en España es prepararte un buen currículum Ya que es tu carta de presentación, es lo que define cómo eres y quién eres en tu trabajo Así que en cualquier lugar donde tú vayas a buscar trabajo lo primero que te van a pedir es un currículum Y si tú lo preparas bien vas a tener más posibilidades de que te llamen para darte el trabajo Si quieres que te explique cómo hacer un buen currículum déjamelo en los comentarios Después de preparar bien tu currículum te preguntarás por dónde empiezo o dónde busco empleo Pues mi consejo es empieza por páginas web o aplicaciones como Infojob, Infoempleo, Poble, Mil Anuncios, Tablón de Anuncios Ahí podrás tanto ofrecer tu trabajo o tus servicios o ofertar por algunos empleos Pero tener mucho cuidado también con las estafas En algunos casos que hay personas que quieren estafar, piden dinero para dar el trabajo Siempre que te pidan dinero para empezar algún trabajo ten cuidado porque puede ser estafa Otras personas ofrecen cosas inadecuadas Trabajos un poco salidos de lo normal Que obviamente si tú no estás dispuesto o quieres es buscar un trabajo honorable Pues tener mucho cuidado que de esos hay montones Otro consejo a la hora de venir a España y de intentar buscar trabajo es que homologuen los estudios Si tienes algún título académico, algún curso, ya sea técnico, un tecnólogo, cualquier tipo de curso que tú puedas validar Lo puedes homologar para que sea válido aquí en España Esto hará que puedas aplicar a ofertas de empleo donde tú tienes especialización Donde tú tienes conocimientos y experiencia Pero si por el contrario no tienes cursos ni nada que puedas demostrar Debes sí o sí intentar aplicar a cursos gratuitos que ofrece el gobierno de España ¿Para qué? Para abrir un campo laboral, abrir posibilidades Que es lo que nos importa aquí Entre más posibilidades, donde más podamos encontrar trabajo Es lo que nos interesa buscar Así que ya saben, homologar los estudios Y si no tienes algún tipo de estudio o quieres seguir estudiando Puedes buscar cursos o intentar hacer cualquier tipo de estudio que se puede Así tengas o no tengas papeles ¿Y así se siente? ¿Y así? ¿Tú con mandí? Sí, vale Yo sé tus países Ah, vale Vale, gracias Bueno, en el ejemplo anterior, si tú tienes conocimientos de manicurista y experiencia Pues ir a esos lugares y buscar una oferta laboral En ese caso vimos el letrero y quisimos mostrarle un poco de cómo era buscar el trabajo Hablar, tú tienes que entrar, decir qué sabes hacer, mostrar tu currículum No se puede grabar mucho, pero lo poco se puede ver Que le tomaron los datos a mi pareja Ella obviamente no sabe esto, pero queríamos mostrarle el ejemplo Tomaron sus datos y dijeron que la iban a llamar Así que cualquiera de ustedes, si tienen algún conocimiento Busquen, vayan a los lugares y pregunten Hay muchos lugares donde hay letreros Y si tú sabes hablar, si en llegado caso no tienes papeles Y sabes hablar, puede que incluso te den la oportunidad Así no te puedan hacer contrato laboral También debemos tener en cuenta cuáles son los trabajos en los que podemos tener más posibilidad De lograr acceder a ese empleo Los más comunes en los que más podemos encontrar que hay más oferta Es hostelería, construcción, limpieza, también de repartidor O incluso manicurista, estilista Son muchas las ofertas en estos campos Y o incluso también en el campo Recogiendo fruta O este En hotelería también En cocina, en restaurantes Entonces Si tienes algún conocimiento O quieres intentar buscar en estos lugares Debes ir Y ser puntual Vengo, estoy buscando empleo Dejar tu currículum Llevar muchos y dejarlos en varios lugares Así tendrás posibilidad de que en cualquiera de estos Te llamen Hablar con los encargados De demostrar las ganas de trabajar Porque hay muchas personas que dicen Quiero trabajar Pero me llamaron de un trabajo que no sé O que no me gusta Entonces dicen no Y cierran una puerta No Deben tener ganas de trabajar Si les dicen Hay trabajo para pintar Y tú no sabes No sé totalmente Pero tengo alguna idea De cómo pintar Si me enseñas de una Estoy dispuesto a trabajar Y tengo ganas de trabajar Esa es la forma de buscar empleo No hay en dudas En como que sí Y a la vez no Una cosa muy importante Y que la he repetido En muchos de mis videos Y es relacionarse Aquí en España Si tú Un ejemplo No tienes papeles La mejor manera Es relacionarte Conocer personas Y así ir de boca a boca Y vas a poder tener más posibilidades De que te llamen Mira Un amigo Un conocido Mira Conceden un trabajo Te doy el número Llama Mira aquí vi algo Busca Entonces Si tú Te relacionas Y tienes más conocidos Tienes más posibilidades Y un consejo Para esto Para Si no sabes Cómo relacionarte Por dónde empezar O estar recién llegado Y no conoces a nadie Un consejo es Ir a ONGs Como Caritas Cruz Roja O incluso A las mismas iglesias Tanto católicas Como cristianas O evangélicas En las cuales Tú puedes ir Y ofrecer Ayuda Para De voluntariado De entrega De mercados O cualquier tipo De ayuda Que necesite Y a las personas Con las que te vas relacionando Que vas conociendo Hacerles saber De que Estás buscando Trabajo O incluso En estas mismas Organizaciones Te pueden Dar alguna ayuda Si no es de trabajo Alguna ayuda Como mercado O algún bono O algún cupón Para ropa O todas estas cosas Pero No se queden en casa Esperando que El trabajo Les llegue Salgan a buscar Esta es una Buena oportunidad Porque puedes Conocer muchas personas Tanto españolas Como latinas En las cuales Son muy unidas Y te pueden Dar una mano Y te pueden Recomendar Para algún trabajo Mira disculpa Es que Estoy en busca De trabajo No se si Tendrías Cubo Para algún camarero O para Para limpieza Ah vale Muchas gracias Voy a traer Mi currículo Encontrar empleo Sin papeles Es más complicado Con papeles Tú puedes Encontrar Un poco más fácil Pero sin papeles Tienes que Tienes que Seguir estos consejos Animarte Buscar Intentar Muchas veces No se dan Pero tengan fe De que las cosas Les van a salir bien Llamen buenas energías Buenas cosas Para ustedes Sean buenas personas Relacionense Y verán Que Con todos estos consejos Y siendo buenas personas Alguno les va a abrir la puerta Y alguno les va a dar la oportunidad Así que Sin más Si les gustó el video Si les gusta Quieren más videos Sobre estas cosas Déjenmelo en los comentarios Y Denle like Y suscríbanse a mi canal Para toda información De aquí de España